Y tengo mucho gusto de que esté con nosotros Alberto Atié, quien fue presbítero y es activista en Derechos Humanos. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto de verte. Al contrario, Alberto. Antes de entrar en tema, vienes de la reunión en la que se anunció esta marcha del próximo 23, en la que participarán Javier Sicilia y algunos otros activistas. ¿Ahí estuviste? Sí, Javier, me hizo favor de invitarme, nos conocemos desde hace muchísimos años, compartíamos en aquel entonces, antes de lo sucedido con su hijo, la parte, digamos, cultural y literaria en torno al cristianismo, especialmente, no sé si te recuerdas de la revista Ixtus. Sí, claro. Y el caso de Guadalupe y el Abad Schulenburg, ahí estuvimos en esa parte. Luego yo me dediqué mucho a la parte de la Comisión Episcopal, de Pastoral Social del Episcopado, Comisión para la Paz, Comisión de Justicia y Paz, Cáritas, etcétera. Ahí es cuando vino el evento de los legionarios de Cristo y el Padre Maciel, que denuncié el asunto y obviamente hubo un terremoto interno dentro de la institución, porque esos temas no solo no se tocaban, sino se debería de hablar de ellos, ni adentro ni afuera, aunque se supiera. Yo me atreví a hablar y pues no fui correcto políticamente. Y entonces, o me ofrecieron a hacerme un obispo, no acepté y me sacaron del país. ¿Eso sucedió en qué año? Yo atendí a una víctima del Padre Maciel en 94. En 97 viene la, digamos, la explosión en los medios con los ocho legionarios. Yo tuve contacto con ellos durante ese tiempo a través de José Barba, si te acuerdas de él. Sí, claro. Y después, bueno, pues vino mi conflicto con el arzobispo Rivera, que era mi jefe. Él me ofreció precisamente a hacerme obispo si yo guardaba silencio, no acepté. Entonces me fui, me fui, me sacó del país, me fui a Chicago. Y allá me tocó el tema de Spotlight, de primera plana, ¿no?, del Cardenal Bernaló. Y me di cuenta que el problema de la pederastia clerical no era solo un problema de individuos aislados como Maciel. Pensábamos que estaba implicado en México y en algunas otras partes, sino que era un problema mundial. Y que el caso del Cardenaló implicaba no solo los casos de pederastia, 87 sacerdotes en su momento, más de 500 niñas y niños abusados por sacerdotes, de entre ellos el padre Gogan, que era el más famoso, con 130 casos, 6 parroquias, ¿no?, sino el modelo de encubrimiento institucional hecho por el Cardenal en la arquidiocese de Boston, como el caso de México, y luego toda la estructura que fuimos descubriendo de encubrimiento y de complicidad, y también de dirección estratégica desde la Santa Sede, que es un problema complejo. Alberto, a ti, ¿cómo se da una plática en privado entre el Cardenal, virtual jefe operativo de la poderosa Iglesia Católica en México, con un personaje como tú, hablando en términos, pues, como de la más cruda política de serie de Netflix, ofreciéndote un obispado a cambio de tu silencio? ¿Cómo se dan esas cosas en un entorno en el que, pues, es un entorno religioso, no sé si probablemente con figuras simbólicas de religión a un lado, crucifijos, Biblias? ¿Cómo se habla con la crudeza de esa política? Bueno, él me recibió en sus oficinas, ¿no? No sé si conoces las oficinas de él, son en Durango 90, es un edificio, pues, bastante grande, abierto, evidentemente, lo que tú dices, sí, hay símbolos religiosos, crucifijos, imágenes religiosas, ¿no? Bueno, había el rumrum de que él sacaba imágenes o vendía imágenes religiosas que eran propiedad de la nación. Ahí el padre Antonio Roqueñito hubo un altercado por la venta de un cuadro de una virgen famosa, dolorosa, de la colonia española, que él trató de vender a un empresario y hubo un conflicto ilegal. Entonces, sí había simbolismo religioso, pero él era un hombre extremadamente poderoso, no sólo en términos del control eclesiástico, sino de sus relaciones de poder. Entonces, estaba yo descubriendo, no un pastor, sino a un hombre con muchísimo poder, al cual le habían encomendado, y él estaba de acuerdo, en proteger, en cubrir al padre Maciel por lo que él hacía y por lo que él representaba, y estaba dispuesto a hacer lo que hizo en ese momento, que era o te doblegas o te largas, porque aquí no cabe el tema que estás planteando, ¿no? Ahora, ¿por qué se llega a eso? ¿Cómo es posible? Pues yo te diría que la iglesia también tiene una dimensión humana, y en lo humano cabe todo, ¿no? Cabe todo, incluyendo los abusos de niños pequeños. ¿Y si hay historias de poder? ¿Son las historias de la iglesia católica? Y si hay historias de poder antiguas, pues dos mil años de experiencia lo dicen todo, ¿verdad? Sí, hay de todo tipo. Ha habido todos los periodos desde los Césares, pasando por la Edad Media, los señores feudales, los emperadores, los reyes de grandes imperios como de España. México en ese momento vino con la cruz y con la espada de España a México desde el mundo español. Y es un tema que pronto vendrás a discutir también tú al aniversario de Hernán Cortés, ¿no? Que representaba Hernán Cortés y el mundo del descubrimiento, conquista, colonización de América, ¿no? Hablamos de relaciones de poder. Lo que tú viste, lo que conociste, ¿cuáles sean las relaciones de poder de esta orden tan poderosa de los legionarios de Cristo en México? Pues mira, yo creo que te diría que, porque me mandaron a mí a estudiar primero a Roma, mi primer encuentro fue casi virtual, es decir, oí hablar, ¿no? Oí hablar de Maciel como un hombre muy cercano al Papa. Yo nunca lo conocí cuando el Papa vino a México, yo era seminarista. Yo estuve en la catedral en la primera visita del Papa a México. A mí me tocó cargarle la bandeja con el agua fresca cuando llegó lleno de calor rojo, fosforescente, de ese viaje que hizo en carro abierto del aeropuerto a la catedral. Y ahí fue donde él proclamó ese mensaje de México siempre fiel. Bueno, quien organizó toda la logística en términos de operatividad y de posibilidad, pues fue Maciel junto con gente del poder político de ese tiempo que estaba López Portillo como presidente y al mismo tiempo la parte religiosa, el episcopado, el nuncio, prillone, ¿no? Entonces Maciel fue un gran operador porque tenía ya, yo no sabía qué tanto, pero es difícil saberlo, pero relaciones con las familias más poderosas de México. Y había logrado ya llevarlas a misas privadas con el Papa, bendiciones papales, reuniones en el Vaticano. O sea, era un hombre que había, habría que ver cómo, ¿verdad? No ha tenido mucha preparación, pero un gran estratega en términos de organización y de logística de poder, ¿no? Que logró conectar su orden religiosa de los legionarios de Cristo con la élite política y económica, buscando la transformación del mundo a través de las élites. O sea, cambiar, educando y reclutando y teniendo la voluntad propicia de las élites, tratar de establecer los valores espirituales de la religión. Fue una de las preguntas que yo me hice cuando descubrimos la parte de la pederastia, porque yo la descubrí personalmente primero y luego con análisis muy interesantes del doctor Fernando González, de José Barba y sus compañeros, etcétera, que logramos establecer un modelo, yo diría, muy interesante de análisis porque no solamente había víctimas, sino había investigadores, como Fernando González de la UNAM, tu servidor, que traté de hacer algo desde mi ministerio y pues no pude hacerlo, pero entendía un poco la lógica interna, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los legionarios de Cristo, y hay una investigación muy interesante que te recomendaría a ti y a través de ti y a quienes quieran, la Santa Sede, cuando muere Maciel en 2008, muere sin tocarlo, ¿eh? O sea, Maciel era un hombre muy poderoso, muy poderoso adentro de la iglesia y muy poderoso a través de las familias y de los grupos que había conocido hacia afuera, incluyendo lo político y lo empresarial económico. Entonces, Maciel era, evidentemente, un hombre con tendencias y conductas perversas, como el abuso de menores en su congregación y de otros, tuvo mujeres, tuvo hijos, etcétera, pero al mismo tiempo era un gran estratega. Entonces, le sirvió mucho al Papa Juan Pablo, tanto para lograr... Juan Pablo II. Juan Pablo II, para lograr liberar a Polonia del comunismo y empezar el derrumbe del comunismo en Europa y en el mundo, como atajar la teología de la liberación en América Latina, ¿no? Entonces, él presentaba un poco la lucha directa en contra del comunismo en México, América Latina, y ayudaba al Papa en solidarnos, le entregó un cheque un día de 20 millones de dólares, por ejemplo, en la mano. Yo tengo la anécdota contada por un sacerdote americano que estuvo presente cuando se le entregaron esos 20 millones de dólares al Papa. Y luego, por otro lado, él planteó la contrapropuesta a la liberación que se venía gestando en América Latina, que era una liberación que nació con el documento de Medellín, porque la pobreza antes era vista como algo incluso providencial. O sea, si eres pobre, aguántate porque Dios te puso ahí y tienes que vivir tu cristianismo en la miseria, ¿no? Si eres rico, bueno, pues no va a estar tan fácil, pero bueno, si eres bondadoso, vamos a ver de qué manera buscamos la manera de salvarte. Entonces, ellos encontraron esa forma que luego vino más Ferrera a calificar como la teología de la prosperidad. Te va bien aquí y te irá bien allá. Lo importante es que colabores aquí con los grupos religiosos importantes, con la salvación de tu alma y de tu familia, y ahí a Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Antes había una pugna, difícil que un rico se salve. Claro, primero pasaría el camello por el ojo de la uva. Primero pasa un camello que pases tú. Bueno, con la teología de la prosperidad es si te portas bien, si te acercas a nosotros, si compartes parte. Que el camello sea colaboracionista. Que el camello sea colaboracionista. Entonces, también te va bien aquí, no te vamos a cuestionar, cosa que hizo efectivamente el documento de Medellín, cuestiona que la pobreza no es casual o providencial, sino estructural. O sea, el capitalismo produce pobres. Y ese es un tema todavía abierto que habría que ver hoy, en esta nueva circunstancia, de hasta donde no solo el capitalismo produce pobres en números de individuos, sino países pobres, países ricos, países dominados, países parte de la seguridad y del imperio americano, ¿no? Por ejemplo. Sí, y fundamentalmente la prosperidad de esta orden religiosa de los legionarios ¿se da durante los gobiernos panistas o también en relación con los gobiernos peristas? No, también estaban los peristas al principio, ¿verdad? De hecho, Opes Portillo, bueno, si te recuerdas, su mamá tenía misa todos los días. Así es. Hoy platicábamos precisamente con alguien de una anécdota muy interesante que llegó a uno y preguntó, oye, ¿cómo murió fulano de tal? Pues como un buen mazón. ¡Ay, qué bueno! Se confesó, comulgó, le dieron los santos horas. No me digas, pues si mueren los mazones. O sea, no son tontos, ¿no? Durante la vida ejercen la mazonería como un grupo que puede estar en choque, no todos, pero algunos sí, cada vez, tal vez menos cada vez, pero bueno. Pero al final, pues más vale, como decía uno, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si nos equivocamos? ¿Qué tal si sí? No, vaya a ser. Sí. Exacto. Alberto, a ti, ¿y cómo viviendo todo esto, viviendo todas estas circunstancias de poder tan crudo y de luchas de poder y de todas estas evidencias, ¿cómo queda el ánimo espiritual interno de una persona como tú? ¿Cómo queda su relación con lo religioso y con lo divino? Bueno, tú sabes que yo me retiré del ministerio, ¿verdad? Sí, sí, sí. El ejercicio es pendírico. Yo, estando en Chicago, presenté mi renuncia formal al Papa públicamente, diciendo que no había podido ejercer mi ministerio en su totalidad, porque el ministerio tiene varias dimensiones, digamos, una de ellas que es constitutiva, que es construir la comunidad en la verdad y en la justicia, que es parte, ¿no?, discutible para algunos porque le apuestan más a la palabra y a la liturgia, pero bueno, sí, efectivamente es la palabra, es la liturgia y es la construcción de lo social, ¿no?, la parte social, digamos, del evangelio. Yo le aposté mucho a eso, pero no lo pude ejercer adentro, que es el tema de los derechos humanos dentro de la iglesia, ¿no?, derechos de niños, derechos de mujeres, derechos de diferentes grupos, ¿no?, derechos de los pobres, por ejemplo, ¿no?, bueno. Y dejaste el ministerio. Entonces, en esa parte yo me di cuenta que la iglesia jugaba un papel hacia afuera, aparentemente muy abierto, muy profético, pero hacia adentro, una vez dada la orden de que hay cosas que no se tocan, no se deben de tocar. Yo dije, bueno, si tratamos de abrir afuera espacios, ¿por qué no vamos a abrirlos adentro? Cuando no pude, me retiré. O sea, me retiré por tratar de ser un poquito más coherente. No sé si lo he sido, pero sí he tratado de hacerlo. Sí, sí, desde luego conozco toda esa etapa y desde luego con aprecio y respeto a tu postura y a lo que ha sido tu posterior actividad. Y mi pregunta va en el sentido de tú en lo personal, como ser humano, después de vivir y conocer todo esto, ¿se mantiene el mismo apego a tu visión religiosa original, tu visión del ejercicio espiritual en la vía del catolicismo? No practico más el catolicismo, no pertenezco a ninguna iglesia. Yo, de mi parte, te puedo decir que seguí mucho, por ejemplo, al ver a Camus, al existencialismo ateo, que de alguna forma creo que nos abrió una puerta para decir, aunque exista o no, depende de qué posición religiosa puedas tener al final, vale la pena luchar por lo que tienes que hacer en esta vida, aunque el resultado no sea que te vaya bien después. ¿Agnosticismo militante? Un agnosticismo sí es que existe. Y te diría que Jesús, y fue una luz para mí, dijo desde el principio, cuídenme a las niñas y a los niños, no me los lastimen. Si alguien me lo lastima, mejor amárrese una rueda de molino en el cuello y aviéntese al mar, porque al final me lo voy a encontrar. Entonces, cuando yo decía, oigan, pero esto dijo Jesús, sí, pero dijo muchas cosas. Dije, bueno, pero también dijo esto. Entonces, si somos o tratamos de ser leales, pues también cuidemos a los niños en la comunidad. Mucho más si yo me digo representante de Jesús, ¿no? Porque Maciel manipuló a sus discípulos y muchos sacerdotes, la mayoría de ellos, manipulan a las personas, niñas, niños, religiosas o mayores, mujeres, hombres, la mayoría mujeres, grandes, en términos de la manipulación. Es un poco como lo de Néxium. Hoy, con otros valores, que es manipulo tu conciencia y tu afecto, lo doblego a mi persona y luego te someto sexualmente. Por eso yo hablo de la pederazia como una doble dominación del poder de las personas, ¿no? Y no solo la agresión sexual, que eso lo puede hacer cualquier violador. Claro. Que va en la calle una persona en la noche y yo la someto a golpes, no le pregunto. En cambio, acá es otra cosa mucho más sutil, porque yo establezco un diálogo, no solo contigo, también con tu familia, con las personas que están en tu entorno, ¿no? Y después te abordo, veo tu vulnerabilidad y empiezo a atacarla en tu persona, ¿no? Alberto, a ti te agradezco mucho esta oportunidad de platicar a profundidad de estos temas, no solo sobre lo inmediato, lo superficial, sino ir al fondo, a lo estructural, a lo trascendente. Muchas gracias, Alberto. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Alberto. Igualmente. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos ya en esta parte.